¡Adiós! 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 El odio se repetirá Todos cantarán, no te preocupes Que nadie lo sabe Que nadie sabe, nadie, 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 nadie No podemos esquivar el fin Porque estoy cansado de caer por ti Pero ahí estás tú, que ya te defiendes Con uñas y dientes Con uñas y con buque, 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 buque Pero aún no se escritó el final Menos mal que nuestra historia va a cambiar Porque ya por fin fue la victoria Ya la victoria Se siente la gloria, ya, 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 ya No ditesle, ya, 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 ya scorid. ¡B candidata!